Otra película testiguil que jamás nunca miré y que recién vi ahora para armar este guión y video Y amigos la tuve que ver dos veces A ver, es la típica película washtoweriana de turno Es la típica película religiosa donde el protagonista o los protagonistas en este caso, todos testigos de Jehová Pasan por estados emocionales fluctuantes y se van alejando poco a poco de la organización Hasta que por esas cosas de la vida ocurre algo trascendente o llega alguien trascendente a motivarlos Y a que recobren su amor por la organización Es la misma premisa de las películas testiguiles a las cuales ya les he realizado sus respectivos reviews A ver, y está bien que sea así porque es una peli enfocada para testigos de Jehová y para aspirantes a testigos de Jehová Así es que enfocado de esta manera, cumple a la perfección con el estereotipo fundamentalista que caracteriza a este tipo de producciones Así es que bajo esa perspectiva, está bien que sea así Pero no nos liemos más y conozcamos a los protagonistas Tomás Román, como el padre de familia, ha problemado Mónica de Román, como la madre de familia, también ha problemada Marcos, el mayor de los hijos, ha problemado Rebeca, la hija del medio, ha problemada Nicolás, el menor de los hijos y a quien nadie toma en cuenta Mario, el testigo de Jehová, hiper espiritual Y Justin, el mundano de turno La película comienza con escenas de dos niños jugando y con una musiquita de fondo muy melancólica Hasta que de pronto, y en una escena de una rueda de un automóvil bajo la lluvia Nos damos cuenta que era un recuerdo de Tomás Así es que ya deducimos que algo en la mente de este lo perturba Además, aquí se nos presenta el protagonista Y se nos dice que el tipo trabaja mucho Y que cada vez tiene menos tiempo para su familia Por otro lado está Mónica, la esposa de Tomás Quien también es presentada como una mujer trabajólica y con poco tiempo para la familia Por otro lado, y en esta pequeñita escuelita humilde El colegio por cierto es el Sleepy Hollow High School del estado de Nueva York Y curiosamente, la mascota escolar es un jinete sin cabeza portando una calabaza de Halloween Bueno, ahí la dejo Bueno, en este colegio está Rebeca, la hija del matrimonio Quien comenzó a participar en actividades extracurriculares Preparen juntos el próximo debate Vayan pensando en un tema y búsquense argumentos a favor y en contra Por otro lado está Marcos, el mayor de los hijos y amante de la música Tan amante que incluso se involucra con mundanos en proyectos musicales de música indecorosa Con esta música vas a llegar lejos Ok, oye bien Si es buena El fin de los tiempos Ganarás mucho Y finalmente, el conchito A quien nadie toma en cuenta El pequeño Nicolás Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Ojito con la tremenda casa amigos Y bueno, a medida que la película la vaya mostrando Vayan notando lo inmensa que es Otra vez la Watchtower basándose netamente en estereotipos gringos Pero bueno Rebeca, hora de bajar ¿Recuerdas? Adoración en familia No papá No papá, dijiste a las 6 Ya son las 8 por si no te diste cuenta Es la hora del estudio, vente Estoy ocupado No, no lo estás Baja Déjame en paz Que bajes Que va Muy pronto pisará Hijos rebeldes Y sin ningún ánimo de participar en la noche de adoración en familia Muy bien Hoy vamos a hablar De por qué es importante Ser regulares en el estudio de familia Para que todos confiemos en Jehová ¿Qué? 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 ¿Tú qué sabes de eso? Rebeca Me mato Trabajando Para que tú no tengas que luchar tanto como yo Nunca estás en casa Llegas a las 9 o 10 del trabajo Te pones a ver tele Y te vas a dormir Bueno, así es el sistema de Satanás Tu padre y yo hacemos todo lo que podemos Ah, en serio Qué ridiculez Y tú Te sientas en esa silla Lo siento Es que me abruman la paz y la espiritualidad de esta familia ¡Marcos! Déjalo, Tomás Tengo que ir al baño Oh, nada anda bien en esta familia de Stigil Si el fin llegara en este momento Más de alguno de ellos sería aplastado por una bola de fuego Cayendo del cielo por no querer nada relacionado a los washtoweriano Además Tomás Pero cómo el perspicacia Por último No lo sé Hagan algún tipo de dinámica familiar entretenida O estuvieron algo más divertido Pero el perspicacia Qué terrible Mientras tanto Marcos y su música con mundanos Por supuesto Si son mundanos Tienen que usar aretes Por si fuera poco Rebeca está cada vez más cerca de Justin Un compañero de clase mundano Que le provoca cositas Y con quien más encima Tiene que hacer un trabajo escolar Sobre la homosexualidad Bueno Tú eres Seria No te obsesionan Las cosas de chicas Tú eres Auténtica Y eso Me encanta Mario aparece en escena Un hermano Testigo de Jehová Hiper Pero hiper Espiritual El hombre es precursor Y anciano Y Tomás le cuenta Lo difícil Que es para él Lidiar con su familia Y el poco interés de esta Hacia lo teocrático Y don Mario Le da consejillos Tendrías que haber visto Nuestra adoración en familia La otra noche Fue un Desastre Me sentí como un tonto ¿Has probado alguna De las sugerencias Del ministerio? Como ver un video Juegos bíblicos Cánticos Oye negrito Ya déjame en paz Dime ¿Cómo les va a Isabel y a ti? Bien Hoy presenté mi renuncia En el trabajo Wow Si lo pensamos mucho Y lo planeamos bien Y estamos seguros De que Jehová Bendecirá nuestros esfuerzos Si Don Mario decide Renunciar a su trabajo Así como así El hombre No es viejito Solo quiere servirle Más a la organización Y si eso conlleva Dejar de trabajar Pues lo hará Renovar el alquiler De la casa Nos ataría mucho Así que Hemos pensado dejarla Mónica sugirió Alquilarnos el apartamento De abajo Por un par de meses ¿Qué te parece? Pues claro Nos encantaría Pero gratis Así es Don Mario y su esposita Se irán a vivir Al apartamento Del sótano De la casa De los Román Espacio que Marcos Usa como sala De ensayo De su mundana música Todo esto Mientras Mario Renueva su alquiler Si No olvidemos Que estamos en Gringolandia Amigos Aquí hay espacio Aquí hay platita Si no me creen Miren el autazo De Rebeca Un Mazda RX5 Deportivo Y descapotable Claro Lo más normal Del mundo Rebeca No 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 tienes Permiso para irte Ve con cuidado Problemas de familia gringa Tomás en su trabajo Trata insistentemente De hacer algún Cambio de turno Con alguno De sus colegas Porque le prometió A su familia Pasar tiempo Y estudiar con ellos Sin embargo Los mundanos Colegas No ceden Y la familia Pues Ni que se diga ¿Qué hiciste con la pelota? Nada A ver acá Día de hermanos Y el pequeño Nicolás Encuentra una curiosa fotografía Marcos ¿Quiénes son estos? Papá y su hermano menor ¿Papá tiene un hermano menor? Sí Pero murió hace mucho tiempo Así es Las escenas Al principio De la película De los niños jugando Correspondían A la infancia De Tomás Y su hermano fallecido Y de un hallazgo A otro hallazgo Mientras Tomás Le muestra el sótano A Don Mario Que recordemos Será su nuevo hogar Y que por lo demás ¡Qué pedazo de sótano! Tomás encuentra Una curiosa tarjeta Recordemos que esta Es la sala de ensayos De Marcos La tarjeta Por si no se acuerdan Correspondía A los contactos De los productores Mundanos de música Y de pasada Marcos Trata de arreglar El lavamanos Deuteronomio Deuteronomio 6 6 y 7 Ah, sí Cuando andes por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes ¿Pero recuerdas Cómo empieza El versículo 6? ¡Oh! ¡Uy! No, y con este golpe Menos Don Mario Aconseja y aconseja A Tomás Pero este no siente Ninguna motivación Sus hijos No ponen de su parte Su esposa Esta vez motivada Trabaja Más de la cuenta Y además El tipo El tipo Carece de carácter No tiene Ninguna autoridad Familiar Y nadie lo toma En cuenta A ti tampoco Estoy a tiempo No ¿Podré llegarles Al corazón? No Sí, mis abuelos Me llevaban a la iglesia Y me hace el Padre Nuestro Y todo eso Pero no sé Rebeca ¿La Biblia? Ja ¿No te parece Muy enredada? No Los testigos Tenemos muchas ayudas Libros Revistas Análisis en grupo Sobre la importancia De la Biblia Me encanta Como la Watchtower Usa siempre El mismo arquetipo De mundano Ese mundano Seductor Ese mundano Que de a poco Comienza a poner Al testigo de Jehová Entre la espada Y la pared Y por otro lado Claro Esta Rebeca La cual por cierto No oculta Que es testigo de Jehová Pero de igual manera Se nos quiere presentar Como la chica ingenua Y que no se da cuenta Del terrible peligro Que tiene En sus narices Becky Te ¿Han dicho Que tienes Una sonrisa muy bonita? Put your head on my shoulder Me pregunto si No, dime Si hay algo Más Fuera de estas paredes ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, yo creo que deberíamos investigar Me encanta también Como la Watchtower Usa el mismo patrón anterior Pero ahora con Nico y Marcos Nico El niño testigo de Jehová Ingenuo E inocente Y Marcos El que cuestiona El tentador Y el que sutilmente Incita a su hermano menor Hacia las dudas Pues que a lo mejor Jehová no creó las cosas Como nosotros pensamos La Biblia dice Que él creó Todas las cosas Nico Todavía eres pequeño Pronto aprenderás En la escuela Cosas que Te abrirán los ojos ¿Cómo qué? Ya lo verás Cuando llegue el momento Tengo que irme No te preocupes Enano Estoy bien Al margen Todo será destrucción Danos corriendo, escapando de Jehová Dios, al bajador Todo será destrucción El mayor genocidio Sería demasiado presunto a su oprimar Ser los únicos voceros usados por Jehová A que más ser voceros de Jehová El conducto entre lo divino y terrenal Los sumisos eso nunca deben cuestionar Y cualquiera que hiciera una postrata será La misión de los adeptos al salir a predicar Es decir que su alimento y enseñanza espiritual Tiene siempre de Jehová y su conducto terrenal No hay espacio para dudas, no se debe cuestionar Papi, tengo una idea para la próxima semana Dinos ¿Creo Jehová las cosas tal como nosotros pensamos? Uh, el ingenuo de Nico ahora expresa a su familia las dudas que Marcos le dijo Ah, ¿y yo puedo invitar a alguien al estudio? ¿A quién quieres traer? Hay un chico en la escuela Hemos hablado de la Biblia y parece que le interesa Y sí, la ingenua de Rebecca cree que a Justin cree que al galán mundano de verdad le interesa la Biblia ¿Qué les parece si practicamos los cánticos de la reunión? Buena idea No, mamá Papi, la misión que está en la página de internet Tienes razón, Nico Ve buscándola mientras elegimos el cántico Papá, porfa ¿Por qué no quieres cantar? No, ya no quiero, no quiero ¿Por qué no? No quiero, no quiero, no quiero ¿Cuál es tu favorito? No tengo ninguno ¿Lo cantamos? No tengo ninguno ¿No te gusta ningún cántico? No tengo ninguno ¿Belki tiene novio? Dinos uno Me gusta el póster Majedón de Marronet ¿Y por qué te gusta ese? Me ayuda a verme en el nuevo mundo Música maestro ¡Listo! El día del juicio concluyó Y el paraíso al fin llevó Los vestigios de la guerra Son visibles en toda la tierra Ocho millones de testigos vivos Nos deshacemos de ocho mil millones De cuerpos podridos Es ilegal usar el teléfono y conducir Ya lo sé Dámelo y no mires ¿Quién te escribe? Nadie No te creo ¿Será Justin? Que me lo des Déjame ver qué quiere Nada Estamos preparando un debate juntos Hola preciosa ¿En serio? ¿Un debate? Pelea de hermanos rubios En el descapotable Justin mensajea a Rebeca Y Marquito Saca su lado más rebelde ¿Estará acaso celoso De su hermana menor? ¿O querrá que esta de verdad Deje de ser tan ingenua? Tú Que no eres capaz De defender nada Ey No te metas en mi vida Ay ¿Por qué eres tan? Oye Déjame en paz ¿Ok? Algún día empezarás a pensar Por ti misma No todo es siempre blanco o negro Eso es lo que tú crees Sí No soy el único ¿Quién más? Justin Tomás por otro lado Está preocupado Porque intuye Y más que eso Sabe Sabe que su hijita Rebeca Está pasando mucho tiempo Con un mundano ¿Qué te pasa? Nada Puedes contármelo cariño ¿El qué? No me pasa nada Y más encima Justito pero justito Justin la llama por videollamada ¿Es este el chico que querías invitar? Rebeca Recuerda que ya hablamos de los novios La otra noche ¿Piensas que es importante lo que opina Jehová? A ver Rebequita hasta tiene adornitos De Sofía y Caleb Y hasta tiene el tetragramatón ¿Qué importa si le gusta a un chico Que no es testigo de Jehová? Ni que se fuera a casar con él Pero bueno Sabemos que la lógica de los testigos de Jehová En estos casos Es siempre ponerse En la peor Pero la peor De las situaciones La premisa del conflicto es puntual Justin no es testigo de Jehová Y punto La lógica de la película es que Tendría que dar absolutamente lo mismo Lo que piense Rebeca O lo que sienta Rebeca Justin no es testigo de Jehová Y por añadidura Eventualmente tendría que ser Una mala compañía Una mala influencia Y una potencial mala pareja Así funciona la dicotomía Wachtoweriana Rebeca ¿No ves lo que te está pasando? No creo que te interese Justin y Rebeca Vuelven del cine Espero que no hayan ido a ver El Hawker 2 Porque es malísima amigos Pero bueno De vuelta Van a cenar románticamente Pero claro Pasa lo obvio La Wachtower Nos muestra La verdadera personalidad De Justin Se nos presenta Como realmente lo es Un tipo que vive Una vida calentona Un pigaflor Que va de aquí para allá Sí El tipo No es testigo de Jehová Así es que Tiene que ser de esta manera Es el estereotipo clásico Del mundano ¿A qué te refieres? Bueno Es lo que pasa con las relaciones Sales con más de una persona Y No te decides Por ejemplo Ah Hoy viernes Estoy con alguien Mañana salgo con otra persona Y una tercera Me manda un mensaje Para vernos el domingo Tú 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 ya sabes cómo es Bueno Yo es que Tranquila Está todo bien No me quiero meter en tu vida No importa, ¿sabes? Es... Imagino que ya has salido con otros Acostarse con alguien es Parte del proceso de crecer Aquí tienen Té verde Y pues sí Es aquí donde Rebeca Realmente se da cuenta De la calaña de hombre Que tiene al frente suyo Día de predicación En este barrio gringo Es que amigos Miren esa casa Esos jardines Es igualito a mi pueblo Jaja Y bueno El hermano Mario Sigue aconsejando a Tomás Por sus conflictos familiares Y más encima Y llaman a Tomás De su trabajo Para pedirle Que trabaje más Así es que este Como tampoco está Íntegro En la verdad Deja la predicación A medias Y se va a trabajar En la próxima visita Del superintendente Apúntanos para invitarlo Ha llegado el super Del superintendente La familia reunida Haciendo actividades teocráticas Notemos que ahora Rebeca está mucho más Apegada a los suyos Claro Justin la decepcionó Y Marcos Bueno Él brilla por su ausencia Hasta que de pronto Llega Don Mario Que recordemos Habita en el apartamento Del sótano Adelante Disculpen Pensé que ya habían terminado Se... Nos fue el tiempo Queríamos que los chicos Vieran nuestra maqueta Del arca de Noé ¿Tienen un arca? ¿De dónde la sacaron? La hicimos con mis hijos Fue un proyecto de familia Claro ¡Guau! Es increíble Mira Becky Hasta tiene animalitos dentro Impresionante Te hace pensar En cómo sería lo original Mario ¿Y cómo le hizo el pingüino Para llegar de la Antártica Hasta Oriente Medio? Mario ¿Y cómo le hizo el perezoso Para llegar de América Hasta Oriente Medio? Mario ¿Conoces la epopeya De Gilgamesh De la Antigua Shumeria? Mario Mientras tanto Tomás y Mónica Conversan y medidas En que tal vez Trabajan más de la cuenta Y barajan la posibilidad De vivir con un solo sueldo Si pudiéramos trabajar menos horas Pero necesitamos los dos sueldos Quizás solo haga falta Apretarnos un poco el cinturón Con las deudas Y los gastos que tenemos No sé cómo Día de Dinámicas Testiguiles Y la familia Obviamente Sin el pesado de Marcos Se van a un parque gigante A trazar las medidas Del Arca de Noé ¡Qué divertido! La verdad No sé si esos globos Habrían sido necesarios Pero bueno Ellos tienen plata Y pueden hacerlo Y pues sí Llegó el día Donde Don Mario Y su esposita Se van Y ojo que hasta Marquitos El descarriado Marquitos Se fue a despedir de ellos Tomás se arma de valor Para conversar con Marcos Y sobre la mala costumbre Que éste ha adquirido Al dedicarle tiempo A la música mundana ¿Fuiste tú Quien los tomó? No Nico encontró tu música ¿Cuál es el problema? Es algo que hago bien Escuché algunas de las canciones Traslapadas y están brutales Pero es pura apostasía Y eso pone melancólico a Jehová Mira Yo solo escribo la música ¿Ok? Además Sé lo que está bien Y lo que está mal Satanás debe de estar gozoso Por tu música apóstata Te diré algo Pero no le digas a mamá Se me quedó pegada La de María Joaquina Un temazo Y a veces hasta la bailo Me siento sucio Y bueno Tomás hace su propio Mea culpa Sabe que dejó de lado A su familia Por priorizar su trabajo Así es que le propone Un trato a Marcos ¿Qué quieres de mí? Seis meses Fuera del salón Debemos seguir ignorándolos Que te comprometas Seis meses A ir a las reuniones A predicar A leer la Biblia Todos los días ¿Y qué tal Si me dejas vivir mi vida A mi manera? ¿Eh? Creo que ya es hora De que sepas lo que pasó Con tu tío Marcos Sí El hermano menor de Tomás También se llamaba Marcos Así es Los niñitos que jugaban Al inicio del video Tomás le cuenta a su hijo Que él cuando era adolescente Tuvo un deportivo Sin embargo Solía beber Y participar en carreras Clandestinas Hasta que un día Marcos Su hermano menor También se sube al auto Y bajo una intensa lluvia Y con un tren acercándose Tomás choca su deportivo Y Marcos Muere Y no sé por qué Siempre tiene que llover Cuando sucede algo triste En las películas De los testigos de Jehová Llovió también Cuando el tío Flakesix Murió en la película De los jóvenes preguntan O cuando el abuelo Daniel Y el pequeño Tommy Mueren en la película Esperamos lo que no vemos O cuando David Parker Del hijo pródigo Llora desconsoladamente Porque ya no era virgen Pero bueno La idea de Tomás Era hacerle entender A su hijo Que sus decisiones Afectaron a los demás Y por lo mismo Las decisiones de Marcos Su hijo Tienen que ser testiguiles La verdad No sé que tiene que ver Una cosa con la otra Pero bueno Porque siempre estuve Equivocada Y no lo quise ver ¿Qué te pasa? Bueno y tú ¿Por qué te metes En lo que no te importa? Mónica En tanto consuela A su hija Rebeca Quien está confundida Tiene su corazoncito roto Y a la vez Se siente sola Pero claro No hay nada Que un texto de la Biblia Random Aleatorio Y carente de contexto No solucione Día escolar Y la melancólica Rebeca Tiene que decirle Algo muy importante Al mundano de Justin Creo que debemos Dejar de vernos ¿Qué? Fuera ¿Qué pasa? Vicky ya no tiene novio Una mañana cualquiera En la humilde casona De los Román Y Tomás realiza Un presupuesto Para ver si ahora Les alcanza Con un solo sueldo Y que Mónica Deje de trabajar Además Tomás Va a hablar con su jefe Sobre no hacer Más horas extras Y el jefe Al principio Se molesta Pero finalmente Felicita a Tomás Por priorizar el tiempo Con su familia Al de la empresa Ojalá yo hubiera Hecho lo mismo Hace años Quizás todavía Tendría a mi familia Sí Como si estas cosas Pasaran Esto es pura Marcos Por otro lado Decide finalmente No seguir Con los proyectos Musicales De los que era parte Y se marcha Ey Busta quiere una canción Más caliente Así que dale duro Al volumen Aunque tengas que ajustar Los demás niveles Oye Pero hace falta Papi Es para llamar la atención Y si a la gente Le gusta ¿Qué más te da? Tony Yo tenía otra idea Cuando escribí la música Creo que Ey ¿Estás en esto O no? Afuera Hay gente que se muere Por estar aquí Así que ¿Lo tomas? ¿O lo dejas? Papi ¿A dónde vas? No me olvides Marcos Lo mejor Es dejar que Jehová Te crie Así llegarás lejos En la vida A ningún lado Esto no me lleva A ningún lado Déjalo Tenemos su música Y así de la nada Marcos Vuelve a la casona Y se reincorpora Al estudio de familia Marcos Ven, ven Mira lo que vamos a hacer Y así Los Román Volvieron a ser Una familia Testiguil Ejemplar Y espiritual Como alguna vez Lo fueron Y de hecho Ahora Hasta la casona Está en venta Moraleja De la historia Ten cuidado Cuando arregles Tu lavamanos Porque te podrías Dar Sento cabezazo Hasta aquí Este review Amigos Gracias Felicidad por ver este video Y cuestionenlo todo Adiós